Y para que lo vuelvas a gozar, ni Ecuador, ni el mundo entero ¡De Franquipa! ¡De Franquipa! Señores voy a contarles algo que me sucedió Me fui por un caminito, me encontré con un viejito Y cuando yo lo miraba me sacó un palo pelado La gente que lo miraba enseguida le gritó Pégale con el palo pelado Pégale con el palo pelado Pégale con el palo pelado Y yo siempre le corría por los medios y por los lados Para que no me pegara con ese palo pelado Pégale con el palo pelado Pégale, pégale con el palo pelado Pégale, pégale ¡Para ti! Y los chicos que me dieron lo que a mí me sucedió Y los chicos que me dieron lo que a mí me sucedió Me fui por un caminito, me encontré con un viejito Y ellos me reían porque a mí no me pegó Para que no me pegara con ese palo pelado Pégale con el palo pelado Pégale con el palo pelado Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Y ellos me reían porque a mí no me pegó Para que no me pegara con ese palo pelado Pégale, pégale Pégale, pégale Y ellos me reían porque a mí no me pegó Mi palo pelado Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Música Óyeme Rafa, ¿y qué es lo que quiere el negro? Música Ae ae que es lo que quiere el negro Ae ae Ay el negro no quiere nada Ae ae Que es lo que quiere el negro Ae ae El negro no quiere nada, negro rechaza a mujer, no le gusta hacer el amor ¿Qué es lo que quiere el negro? El negro es mariposo El negro rechaza a mujer, no le gusta hacer el amor ¿Qué es lo que quiere el negro? El negro es mariposo Ay, ¿qué es lo que quiere el negro? Este negro no quiere nada Oye, me pache al acobado, mejor hazte a trabajar Ae, ay, ¿qué es lo que quiere el negro? Ay, el negro no quiere nada Ae, ¿qué es lo que quiere el negro? Este negro no quiere nada El negro me destapó y yo estaba como Eva, caramba que no creyera que el negro se devolvió Y el negro me destapó y yo estaba como Eva, caramba que no creyera que el negro se devolvió Ae, ay, ¿qué es lo que quiere el negro? Ae, ay, el negro no quiere nada ¡Ja, ja, ja! ¡Te preocupo! ¡Qué puede estar! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!